La importancia que tiene para nosotros el tema de la seguridad. Estamos en un momento crítico porque los grupos criminales quieren generar un impacto en este preciso momento previo a la elección, como lo han tratado de hacer en otras ocasiones. Pero el mensaje que nosotros queremos dar es que no van a doblegar al pueblo salvadoreño, que necesitamos redoblar esfuerzos, que la policía necesita redoblar esfuerzos y que nosotros les vamos a estar acompañando. Y vamos a estar reivindicando siempre, hasta lograrlo, una mayor retribución a nuestros policías, a nuestros policías, también a una mayor previsión para el fondo de retiro de ellos, un mayor apoyo a los elementos de las Fuerzas Armadas que están colaborando en las tareas de seguridad. Eso lo menciono por la situación que se ha dado en estos últimos días. Pero en el contexto que ustedes plantean, evidentemente que la previsión es para nosotros uno de los cinco pilares fundamentales de la estrategia, que coincidimos con la estrategia de El Salvador Seguro. Pero como hemos dicho, además de El Salvador Seguro, vamos a implementar otras medidas, como el despliegue territorial del Estado, para garantizar que no haya ningún espacio vacío que sea tomado por los grupos criminales en nuestros territorios. Y hay un asunto adicional que les quiero mencionar también respecto a la prevención. Para nosotros la prevención no solo es espacios de esparcimiento, no solo es canchas, no solo es entrenamiento deportivo a los jóvenes, es oportunidades en general. Y por eso nosotros el despliegue territorial del Estado lo vemos engarzado con los polos de desarrollo. ¿Por qué? Porque los polos de desarrollo le generan a los jóvenes oportunidades de educación, oportunidades de empleo para salir adelante. Así que la prevención es algo mucho más que las medidas específicas de esparcimiento. Tiene que ver con el empleo, tiene que ver con el empleo.